Miren esto amigos, impresionante. Museo Taller de Casapueblo, Carlos Paez Vilaró. No se pueden quejar amigos, encima le hago guía turística. Miren, ahí está la casa del famoso artista Vilaró. Ahí estamos llegando. ¡Vilaró, tío! ¡No hay no! ¡No hay no! Casa Pueblo Todo se paga Querés conocer Tenés que pagar Acá es así Querés mirar Paga Querés puntita Paga 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 Paga